Y hola a todos y hemos encontrado a este pequeñito cachorro dentro de nuestra casa y le hemos salvado la vida Han reaccionado absolutamente todos los niños y vais a flipar con las reacciones Y sobre todo ha conocido a Max Reaccionará a bien o reaccionará a mal Yo sé harta y que comience esta locura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? 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 Bro, 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 que hay un perro en casa ¿Pero cómo va a haber un perro en casa? ¿Qué? Que sí, bro, que hay un perro en casa ¿Qué dice Franela? Que hay un perro en casa ¿Cómo que hay un perro en casa, Franela? Que sí, aquí encerrado, bro, venid, venid ¿Pero encerrado dónde? No sé, es como un galledero, bro A la ciudad esa que estaba rotísima Sí, 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 vale, 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 pues ya vamos, ya vamos Venga, Franela, chao, 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 chao Vale, chavales, estoy literalmente flipando Que estamos aquí comprando ahí en el Carrefour Y me acaba de llamar Franela diciendo que hay un perro encerrado en casa Dale, 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 dale Sí, 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 sí Está justamente ahí, está justamente ahí Te voy, 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 te voy a aparcar ¿Qué dice Franela, bro? Mira, bro, ven, 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 ven ¿Qué dice Franela? ¿Qué es eso? Mira, bro, mira Lo peor de todo es que es precioso, pero que está aquí, no sé ni por dentro ¿Qué es eso? Mira, que está llorando y todo Hola, hola pequeño Hola pequeño, mira, mira, mira Hola pequeño, pobrecito, que está llorando Hola, no soy un más pequeñito Vale, literalmente estamos flipando absolutamente todos Es que mirad lo pequeño que es Es súper agradable y además está llorando Chicos, ¿qué hacemos? Por sacarlo de aquí ¿Pero cómo no nos hemos dado cuenta ayer, tío? ¿Qué hago la maldita leche? Es que cómo no nos hemos podido dar cuenta, no entiendo eso, tío Tengo un poco de miedo de tocarlo, sinceramente Mira, le está intentando escalar, pero es que no lo está consiguiendo Es que miradlo, pobrecito, tío ¡Va, tío, cógelo! Vamos a entrar y vamos a ir súper poco a poco con el perrito, ¿vale? Escúchame, tranquilo, pequeño, tranquilo Yo no te voy a hacer daño, ¿vale? Ven, tranquilo, tranquilo, ya está, ya está Vale, tiene más miedo, chavales Tiene un miedo espectacular Pero yo ayer no lo vi Yo ayer tampoco lo vi, pero es que está aquí abajo sentado Y es que pobrecito, ¿qué hacemos? Me cago la maldita leche, está lleno de telaraña esto ¡Qué maldito asco! Vale, preguntas muy serias, tío Es que mirad, está lleno Mira, es que se mete justamente debajo de mis piedras Porque creo que tiene frío Y mirad, se está sentando y todo Guille, ¿qué hacemos? Pues nos lo quedamos, ¿no? Yo me lo quiero quedar, por favor, alta Queremos, no Vale, escúchame Está bostezando, tiene frío Vale, escúchame ¿Lo cojo o no? Cógelo Vale, a ver cómo lo cojo ¡Hop, hop, 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 hop! Vale, calma, 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 calma Ahí está ¡Ay, qué pequeño, mirad! Tiene los ojos azules Es precioso, es precioso, es precioso Vale ¡Ay, cuántos besitos, cuántos besitos! Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Nosotros no somos tu enemigo No somos absolutamente nada, ¿vale? Este es literalmente como Max Pero en pequeñito Creo que es un husky súper enano ¿Cómo acaba de actirte perros? No tengo ni idea Lo vamos a poner justamente aquí, por si acaso Vale, necesito un plato, guille, necesito un plato Acércame y le doy agua con la mano Está flipando, está bebiendo Pobre perro, tío Pobrecito, tío Lleva mucho tiempo sin beber agua Entonces, sí, está así Dios, qué bonito que es Es que es precioso, ¿eh? Está investigando toda la cocina Pero es que no entiendo Cuidado, cuidado Ahí no, ahí no, ahí no Que quema, pequeño Pequeño Es que miradlo O sea, es precioso, precioso, precioso Es un husky Pero con los ojos maldita mente azules Miradlo Y es súper pequeño La cosa es que está temblando Vale, creo que lo mejor sería Que lo llevamos al veterinario Mirad a ver si tiene algún chip o algo Y mirad que esté bien Es que claro, a lo mejor tiene dueño este perrito Bro, creo que tenéis que ir a por comida Porque es que tiene mazo de hambre Sí, bro, creo que tiene muchísimo hambre, ¿eh? Vale, pues chicos Vamos a dejar justamente al pequeñín por aquí, ¿vale? Y vamos Uy, 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 uy Qué se queda, qué se queda Vale, bueno Déjalo ahí metido, ¿vale? Incluso a lo mejor lo podemos lavar o algo No sé yo si lo podemos lavar Es muy pequeñito aún Vale, pues vamos a dejarlo justamente ahí Y nos vamos a por comida Súper mega ultra rápido Mi preocupación al ver a este pequeño bicho Es como iba a reaccionar todo el mundo Y sobre todo, Max ¡Ah, que me voy! ¡Ah, que me voy! ¡Que me voy! ¡Oh, Juan! ¡Pero que salta lo he hecho! Y encima con el mejor libro Arta y Max Que son superagentes secretos Que es una locura Está guapísimo Y he estado leyéndomelo un poco Y está súper chulo Oye, chicas ¿Dónde está Harta? ¡Venga! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Reunión! ¡Corre, corre! ¡Reunión, Eva, Eva! Bueno, pues chicos Acabando que hay alguna tienda de animales Tenemos que ir súper mega ultra rápido Porque tampoco queremos dejar al perro ahí sin comida Tampoco sabemos qué tipo de perro es Si es un husky, si no es un husky ¿Dónde está Harta? ¿Dónde puede estar? Yo no tengo ni idea Yo tampoco Pues yo tampoco Yo no lo sé Entonces, chicos ¡Búsquedas, exacto, Eva! Hace como tres horas que Harta no está corriendo Pero, no, no, de verdad Tenemos que buscarla Sí, sí, sí Vamos a ver A ver, ¿qué podemos hacer? Chicas, ¿y si preguntamos a Natalia? ¡Es verdad, Lili! ¡Sí, está ahí, Natalia! Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, pues como yo sé más de perros Hemos cogido este Pero en sabor de salmón Entonces lo que vamos a hacer es Coger esta comida Y creo que le vamos a coger una cama Y ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Ya tenemos absolutamente de todo Tenemos hasta dos camas Una para Max Y otra para el nuevo perrito A ver cómo reacciona ahora mismo todo el mundo Y a ver, sobre todo Qué es lo que están haciendo los demás en casa ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te venimos a preguntar una cosa ¿Qué cosa? Si se puede saber Bueno, que... Una pregunta Eso Una pregunta ¿Una pregunta de qué? Sí, así De Harta ¿Qué pasa con Harta? Pues que hace tres horas que no aparece ¿Qué dónde está? No lo sé No lo sé Nadie lo sabe ¡Precioso! ¿Cómo estás, precioso? Vale, pues vente tú conmigo Venga, ponte justamente por aquí Que te vamos a empezar a dar un montonazo de cosas, ¿eh? Vamos a ver si le gusta la comida Sí, ahí, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Me gustan? Parece que se la está comiendo Parece que se la está comiendo ¡Sí! ¡Le gusta! ¡Sí! ¡Precioso! Que tenemos mucha más comida justamente para ti Eso es lo que pasaba Que tenía hambre Y en el primer vaso, genial ¡Te gusta la comidita, eh! ¡Te gusta la comidita! ¡Ahí está! ¡Genial! Vamos a bajarlo Y vamos a ver si le gusta esto A ver Ojo Ojo Creo que sí Creo que sí ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¡Oh, no! ¿Cómo estás haciendo? ¡Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta! ¡Oh, no! Creo que me ha gustado también ¡Genial! Pues no sé Voy a llamar yo que sea los ovnis O algo ¿Qué hacéis aquí en el parque vosotros? Oye, pues no sé ¿Tú sabes dónde estás harta? Eh, sí ¿Puede ser que sí? Porque venimos dos sitios super mega especial Con un regalo increíble ¿Qué dice? ¡Qué regalo! ¡Cuenta! ¡Cuenta! No, es un regalo, un regalo No, no se cuenta Lo tenéis que ver O sea, yo no os puedo decir nada También hemos comprado bebederos Hemos comprado también justamente esto Que son dos comederos Pues para Max Y para este nuevo perrito Que está ahí oliendo los zapatos Está conociendo A posiblemente su futuro dueño Y también hemos comprado Una cosa super interesante Es justamente este parque Sí Es un parque básicamente De perros pequeñitos Pues para que no le pase nada Mientras que es así de chiquitín Que ahora lo tendremos que montar y todo De hecho yo Yo me voy en segundito Así que quedaos vosotros aquí Ahora tengo En la puerta ¡Oye! ¡Oye! ¡No se vale! ¿No será posible? Hola, pero ahora me han dejado solos Algo están escondiendo Vale Pues vamos a pensar ¿Qué es el regalo? El peque se puso a comer agua y a beber Se nota que tenía muchísima hambre Y hasta de la sed Tiró el cuenco de agua Y obviamente lo tenía que limpiar Así que aparte del parque Y me puse a sacar el suelo Con la fregona Y pasó algo increíble Y súper mono Y es que el peque empezó a correr Detrás de la fregona Incluso se resbalaba Era muy divertido Porque corría para un lado Y después para otro Y no paraba de resbalarse ¡Qué precioso! Le di unos besitos Y lo dejé en libertad por el salón Y yo me fui a por Guille Vale, chicas y chicas Reunían urgentemente para saber ¿Qué es la sorpresa? Así que yo digo que es A lo mejor ha traído a alguien Para darnos así una alegría Una sorpresa ¿A quién conocemos? Yo creo que ha traído al calvo ¿Pero cómo ha traído al calvo? ¿Al calvo no? Pues sí, puede ser el calvo Pero no tiene mucho sentido Porque aquí no hay ninguna caseta Entonces Claro, es verdad Si no tiene una caseta Pues como va a vivir Pero entonces el calvo Se debe de haber quedado En la casa de otra persona Eso es imposible Vamos a lo mejor Esta ha acabado un hoyo Y se ha hecho una casa En el hoyo Yo realmente el miedo que tengo Es la reacción de Max Al ver a este nuevo perrito Porque como Max No se relaciona mucho Con los perros Porque es que nunca En la anterior casa Hemos tenido vecinos perros Pues me da un poquito de miedo ¿Cuál será la reacción de Max A este perrito? Que además es súper parecido a Max ¿Y si han traído un unicornio? ¡Sí! ¡Se lo corre! ¡Se lo corre! ¡Se lo corre! ¡Se lo corre! Y yo me voy a poder montar Especialmente para mí No para nada No, no, no Yo también Los unicornios existen ¿Pero qué dices? Que sí que existen ¿Qué dices? ¡Que sí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, chicos? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que salto! ¡Oh! ¡Que salto, tío! A ver, a ver, chicos ¿Qué pasa? Que los niños están súper hypeados Porque quieren saber qué es Literal, o sea Están súper pesados Todo el rato Decirlo, no, no Decirlo, no Decirlo Y no, no Se lo vamos a decir A ver, chicos Es inevitable O sea, lo tenemos que decir Porque si no Nos van a descubrir Exacto O a lo mejor Se me va a escapar Sí, a mí no me gustaría Que se me escapara La verdad Y aquí está Max ¡Hola, Max! ¡Qué bonito que eres, tío! Eres súper bonito A ver, escúchame Hoy te tendremos que presentar A una personita muy especial, eh, Max Pero súper especial Creo que no sabe nada Yo creo que va a flipar Pero, Max Necesitamos que tu reacciones Súper bien, ¿vale? O sea, que tú Tienes que adoptarlo Tienes que enseñarle Absolutamente todas las cosas Que nosotros te hemos enseñado De hecho, Max Es súper buen perro Seguro que se llevan bien Pero antes de decirlo Tenemos que decidir Una sola cosa ¿Qué cosa? Anda, venidos conmigo Vamos, vamos Venir, venir, venir Venir, venir, venir Chicos, venir, venir Venir, venir Súper importante Súper importante Esta revista ha sido un fracaso total Así que como no estamos encontrando Ninguna solución Vamos a ir a los cubos A sentarnos y a reírnos Más interesante De nuestra desgracia El caso, chicos Es que tenemos que decidir Una cosa súper importante Y es que ¿Cómo se va a llamar Nuestro perrito? Lechuga Pedro ¿Qué lechuga y qué Pedro? Vaya nombres de caca Calabacín A ver, chicos Vaya nombres más malos Que se os ocurren Vamos a hacer lo siguiente Realmente el nombre Lo vais a decir Vosotros en los comentarios Y os vamos a dar Cuatro opciones Pensándolo bien Por ejemplo Lo podemos llamar Bolt Bolt está guay Bolt está bien Este perro rápido Opción número dos Mike Junior Eh, Mike Junior es bueno, eh Sí, la verdad es que mola Opción tres Crispy Me gusta Crispy No está mal Pero yo también tengo otro nombre Podemos llamarlo Rayo Bueno Rayo me gusta Pero yo como es pequeñito Lo diría Rayito Eh, es buena, eh Me mola mucho Que te ve Genial Opción número cuatro Rayito Así que entre estas cuatro opciones Vosotros decidís Ponerlo en los comentarios Y nosotros Nos quedaremos Con el nombre más votado Ve aquí Vete jamás Y vamos con los niños Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Pues yo creo que es un peluche Sí Pues Un peluche Seguro Un peluche gigante Chicos, chicos Chicos Hola 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 Pues nada Yo estaba haciendo una cosa Súper mega ultra tocha Así que hemos traído Una pequeñita, pequeñita De hecho Súper pequeñita Sorpresa Para vosotros Chicos Así que yo me voy a llevar A Natalia Para que reaccione Aquí Vete conmigo Vamos Déjame Déjame Aparta Aparta Fuera 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 Porque se le hiciste a Natalia Ya no es lado Bueno Pues porque a lo mejor Lo llevas mal Y no Pueda Cierre No Déjame Ya Arroche Y Natalia ¿Qué crees que es Antes de reaccionar? Papá Yo creo que es un peluche Un peluche A ver Un peluche Peluchín Pequeñín Pequeñín Sí Pero ¿Pero qué? Antes de que tú reacciones Os voy a decir una cosa Y es que el otro día Mirando las analíticas de YouTube Nos dimos cuenta Que básicamente Más del 60% De los suscriptores Sois chicas Anda Pues que bien Ya sabéis chicos No olvidéis suscribiros Porque también los chicos Tendréis que ver nuestro contenido Efectivamente Chicos Solo somos el 40% Así que chicos Vamos a intentar empatar A las chicas Incluso superarlas Y chicas Obviamente No dejéis que los chicos Os ganen Así que en una semanita Veremos quién ha ganado Y quién se ha suscrito más Si chicos o chicas Vale chicos A mí no me parece nada justo Que Natalia se la lleven Y a nosotros no Y yo al menos Estoy super celosa Y no me parece nada bien Porque creo que nosotros Deberíamos ser los primeros En conseguir Esa sorpresa Es verdad Tienen razón Tienen razón Natalia No sé si estás preparada Para esto Pero A ver Tócalo Aquí es ¿Qué es? Es un peluche 3 2 1 Ya ¿Esto es real? ¿Esto es real? Sí, sí Es un peluche Oh Te da un besito ¿Esto es nuestro? Ay mirad Qué ojitos Tienen su dedo Sí Son maravillamente preciosos Son azules Y súper bonitos ¿Lo quieres? Sí Sí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que no te conoces Quiero Quiero Es que mirad Qué precioso es Es que te quedan tan bien Es que mira Vamos a la maldita Familia Vamos a dejar Al pequeñito aquí Y vamos para arriba Chicos 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 Hola Hola ¿Me puedes decir Que era la sorpresa ya? Gracias ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es Enorme Natalia No mientas No es enorme Es súper pequeña Pero para mí Ha sido enormemente Pequeña Pero ha sido enorme Necesito que me digas ya Lo que es Por favor Dímelo Ya Yo es que ¿Sabes qué? Pues chicos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un minijuego Y las dos personas Que más puntos hagan Conocerán A esta sorpresa Pero, pero, pero Pregúntalo primero Ha dicho ¿Qué pasó? Ha dicho Conocerán O sea que Es una persona No, no es una persona Vamos al minijuego Y es que lo que vamos a hacer Es básicamente Cada uno Una tirada Justamente A esos libros Que están ahí puestos O sea que vamos a jugar A los bolos Vale, Valeria 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 Y se va a tirar ninguno ¡Ari! ¡Ari! ¡Diez libros! Yo confío en ti ¡Venga, Abril! ¡A la Abril! ¡Venga, va! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Un aire! ¡Un aire! ¡Ojo! ¡Bien! 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 Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, ¡ya! Piedra clasificada y entraba hasta atrás, ¡venga! Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Vamos! Unai y Valeria van a venir justamente conmigo, así que ¡chao! ¡Pescao! ¡Venga, vámonos! ¡No te gracias! ¡Ya me pongo la puerta que no pase nadie! ¡Yo te acompaño para ayudarte! 3, 2, 1, puedes abrir los ojos. ¡No! ¡Qué mono! ¡Es súper pequeño! ¡No, no! ¡Queda tu mano! ¡Mira qué ojos! Tienen los ojos súper bonitos, ¿eh, chicos? Es que es enano, ¿eh? Es súper mega ultra enano. Pero bueno, chicos, os voy a dar una maldita pista de lo que es. ¡A ver, dígale! Porque la verdad es que me estáis dando un poco de pena quedándoos aquí. ¡Vale! Así que la pista va a ser... Es una... Ahora, ahora, es... Una cosita... Con mucho... ¡Pelo! ¿Eh? ¡Un peluche pompón! Es una cosita bastante chiquitita, pero tiene mucho pelo, mucho, mucho pelo. ¡Ah! Una peluca. Yo de esos peluches. Bueno, ya, ya está. No decimos más pistas. Así que Natalia y yo, vámonos de aquí y los dejamos aquí solos. ¿Os ha gustado la sorpresa? Sí. Todavía no tenemos ni idea ni de cómo se llama, ni si nos lo vamos a quedar. Sobre todo, tengo un poco de miedo por cómo va a reaccionar más. ¡Ay, más! Porque todavía no ha reaccionado y tampoco es que se junten con muchos perros porque por la realización pues no hay muchísimos perros. Por lo cual es un poco complicado. Mirad, se han puesto así en perro y yo como... Sí. Como, ¿sabes? Como posando, ¿sabéis? Es muy modelo, mía. Es súper, súper pequeña. Así que, chicos, voy a por Ari, Sergi y Abril. Chicos, 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 llevó vuestro turno de conocer a un perrito. ¡Vamos! Así que, chicos, os presento a nuestro nuevo perrito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todavía no lo sabemos, pero aquí está el precioso, ¿eh? ¿Qué? ¡Tío, qué? A ver, es normal que os tenga un poco de miedo, ¿sabéis? ¡Vamos, yo lo hago, pillochito! Mirad, es que se ha quedado aquí tan tranquilo, ¿sabéis? Pero bueno, chicos, ¿cómo creéis que va a reaccionar el Max al ver a este? Yo creo que se va a volver loco. ¿Pero loco a mal o a bien? Yo creo que... Ilusión, ¿sabes? En plan a bien. Yo creo que se pondrá un poco celoso, pero seguro que está súper contento. ¡Pues yo creo que se lo va a comer! ¡No, Sergi, obviamente no se lo va a comer, pobrecito! ¡Pobrecito, tío, pobrecito! Bueno, pues ahora, chicos, viene el momento más importante de todo el día. Vamos a ir a presentárselo a Max. ¿Estás preparado, pequeño? ¿Estás preparado para ver a tu padre, a tu hermanito mayor? ¿Sí? Vamos, tiene un poco de frío. Míralo, míralo, míralo. Max, Max, ven aquí. ¡Mira, Max, que hay aquí! Vale, 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 ya está, ya está haciendo de sit, sit. Tranquilo, tranquilo, ya está, ya está. ¡Sientete, Max! Sit, vale, ya está, ya está, tranquilo. Max, con calma, con calma. Vale, están ahora mismo flipando. ¡Sí, lo están flipando! ¡Ay! ¡Ay, vale, están los dos nervioses! ¡Míralo en la culo a Max, está súper contento! Vale, cuidado, 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 cuidado. Vale. Max, vale, Max. Ya está, calma, 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 calma. Te hemos traído a un nuevo hermanito para que juegues. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Mira, está jugando, está jugando, está jugando, mira! ¡Hola, Max! ¡Hola, Max! ¡Hola, muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, se ha puesto entre los todos los niños! ¡Quiero jugar! Max no paraba de olerle el culo al Peque y estaba muy nervioso saltando. El Peque le tenía un poquito de miedo, así que se escondía. Decidí meterlos dentro de dejar la cámara e irme a ver qué hacían. Al principio el Peque se fue a la esquina porque tenía un poquito de miedo, pero al rato se sentó al lado de Max y hasta quería darle besitos, pero Max se apartó. Así que el Peque decidió ir a apagar la cámara y nos vemos mañana.